En el reino de las profundidades del océano se estaba preparando una animada celebración porque el día siguiente era el cumpleaños de la princesa más joven del reino, la hermosa sirena Aria. Mientras todos estaban preparando sus regalos, el pequeño delfín Dolphy intentaba elegir un buen regalo para la sirena. Después de nadar un largo rato, vio algo brillante. Ese brillo venía de la perla del océano, que un mejillón de mar estaba vigilando estrictamente. Además, muchas criaturas marinas estaban esperando en fila para echar un vistazo a la brillante perla. Dolphy pensó que esta perla sería un buen regalo para Aria. Justo en ese momento apareció Vega, la bruja del mar, y todos los peces huyeron asustados. ¡Ah, la perla más brillante! ¡No la había visto en mucho tiempo! ¡Debe ser mía! Y sin preguntar a nadie, Vega tomó la perla del mejillón con furia. ¡Oh! ¡Vega! ¡Por favor, devuélveme mi perla! ¡Necesita crecer y madurar! Vega no quiso escuchar y se alejó con la perla en la mano. Pero Dolphy la siguió en secreto. Quería quitarle la perla. Pero el astuto Snake vio a Dolphy. ¡Su majestad! ¡Este delfín tonto está detrás de nosotros! ¡Creo que quiere la perla! ¡Ah! ¡No me molestes! ¡Deshazte de él! Snake arrojó arena al pequeño delfín con su cola. ¡Oh! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? En el momento en que Dolphy entrecerró los ojos por la arena, Snake aprovechó y le arrojó un alga. Como no pudo deshacerse del enredo, Dolphy cayó impotente detrás de una roca. ¡Ayuda! Vega, por su parte, quería un anillo brillante haciendo un agujero justo en el medio de la perla. Ella reunió todos los materiales para hacerlo. Al día siguiente, la sirenita Aria escuchó al mejillón de mar llorando, mientras ella buscaba a Dolphy por todas partes. ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¡Oh! ¡Mi perla! ¡La bruja del mar, Vega, se la llevó! ¡Y era tan pequeña! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No estés triste, mejillón! Recuperaré la perla, pero primero tengo que encontrar a Dolphy. El mejillón le dijo que Dolphy también quería la perla. Y se fue detrás de Vega. ¡Oh, no! ¡Vega tiene la perla y también puede hacerle daño a Dolphy! Y la sirenita nadó con apuro hacia la cueva de Vega. Por su parte, Vega iba a tomar un delgado palo con su mano para hacer un agujero en la perla. Pero de repente, el brillo de la perla se desvaneció poco a poco. Ella puso la perla dentro de una concha marina y agitó sus tentáculos para lanzar un hechizo de resplandor sobre ella. Sin embargo, en ese momento, Snake nadó rápido y se estrelló contra la concha marina y dejó caer la perla al suelo. La perla rodó y se atascó en la grieta de una roca. ¡Ah! ¿Qué crees que estás haciendo mientras estoy tratando de hacer un hechizo aquí, ah? ¡No se enojes, su majestad! ¡Reperaremos la perla! Snake, con sus dos cabezas y cola, intentó sacar la perla, pero no lo logró. ¡Ah! ¡Snake! ¡Arruinaste todos mis planes! ¡Fuera de mi vista! ¡Ahora! Snake salió silenciosamente de la cueva. Al ver a las tortugas nadando felizmente, les advirtió. ¡Alejense! ¡Su majestad está enojada! Las tortugas se miraron y mientras se alejaban de allí, escucharon un sollozo detrás de los acantilados. A medida que se acercaban al acantilado, vieron al pequeño Dolphy retorciéndose y llorando dentro de la alga en la que estaba atascado. ¿Qué te ocurrió, Dolphy? ¡Snake me atrapó aquí! ¡Por favor, sálvenme! No importa cuánto lo intentaron las tortugas, no podían separar las algas, porque necesitaban manos fuertes para desatar el nudo. Justo en ese momento, la sirena Aria vio a las tortugas cerca de la cueva. Cuando se acercó, vio también a Dolphy. ¡Oh! ¡Dolphy! ¡Te salvaré! Aria finalmente pudo salvar a su pequeño amigo delfín con sus manos. Lo lamento mucho, sirenita. Solo quería regalarte una hermosa perla por tu cumpleaños. Tu amistad es mucho más valiosa que cualquier regalo que puedas darme, Dolphy. Ahora tenemos que rescatar la perla y devolverla a su dueña. La sirenita y Dolphy se fueron juntos a la cueva de la bruja del mar. Vega se sorprendió de ver a Aria allí. ¿Qué estás haciendo aquí, princesa? Vega, está mal tomar algo que no es tuyo sin permiso. Por favor, devuelve esa pequeña perla. ¡Ja, ja! No tengo que pedirle permiso a nadie. Sal de mi cueva ahora, o te ahogaré en tinta. Aria, mira. La perla cayó en la grieta. Cuando la sirena se inclinó para recoger la perla, atascada en la grieta, Vega comenzó a lanzar tinta con sus tentáculos. Dolphy detuvo la tinta con su cola antes de que llegara a Aria. Pero Dolphy quedó completamente cubierto de tinta negra. La sirena logró recoger la perla de la grieta con mucha dificultad. Y se fueron rápidamente. ¿De qué me serviría una perla que ya ha perdido su brillo? La sirena y Dolphy se acercaron al mejillón llevando cuidadosamente la perla. El mejillón estaba muy feliz de ver a la perla que había perdido. Cuando la sirena se la entregó, la perla brilló de nuevo. El pequeño delfín Dolphy estaba muy feliz de que la perla regresara con su verdadera dueña. Más tarde, todos asistieron a la fiesta de cumpleaños de la sirena y la pasaron muy bien. Dolphy, por su parte, aprendió que no debía hacer cosas peligrosas y que una amistad es más valiosa que la perla más brillante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!